Un girasol que canta Están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros y un poco de locura Geo y arena nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo y arena está aquí Plantas y zombies se traerán Geo no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Bonk Choy se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña el lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies el traerá Jeho no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi plata favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Jeho Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena Está aquí Plantas y zombies El traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bungi Choi se recupera A girasol Se le ocurre una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nueces Las caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerenna está aquí La nazi Zombie se traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Este girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerenna está aquí La nazi Zombie se traerá Un girasol Que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso no habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Jeho Yerenna Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerenna está aquí Plantas y zombies El traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bunkichoy se recupera A girasol se le ocurre Una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nueces Cascaras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Cheo Yerena esta aquí Las nazis zombies el traerá Cheo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú El nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi plata favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Cheo Yerena esta aquí Las nazis zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mil plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Cheo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Cheo Yerena esta aquí Plantas y zombies El traerá Cheo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bonk Choy se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña El lanzaguisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nueces Cascar a rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí La nazi Sophie se traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí La nazi Sophie se traerá Un girasol Que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mil plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Jeho Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies Él traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bunkichoy se recupera A girasol se le ocurre Una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan Las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena está aquí Las nazis Sophie se traerá Yeo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena está aquí Las nazis Zombie se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mil plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Y un poco de locura Yeo Yerena nos trae animaciones Para que vivamos emociones Con un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Yeo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bokichoy se recupera A girasol Se le ocurre una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nueces Caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Volverá Que uno pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo Cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie Que no se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Jeho Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies Yerena está aquí Yerena está aquí Yerena está aquí Que uno pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bong Joi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña En lanzaguisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Que uno pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Jeho Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Jeho no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bunkichoy se recupera A girasol Se le ocurre una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña En lanzaguisantes Mis plantas son muy sabias Se levanta Las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Que uno pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Este girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Geo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y Sophie Se traerá Geo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Monkey Choi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría atacar al zombie gigante También los acompaña el lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Que uno pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol que aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mil plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Yo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones El juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yo Yerena Está aquí Plantas y zombies Se traerá Yo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda El girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá 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 En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio Se libra una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bonk Choy se recupera A girasol Se le ocurre una idea Volaría a atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeo Yerena está aquí La nazi zombie se traerá Jeo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeo Yerena está aquí La nazi zombie se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mil plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso no habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Jeo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeo Yerena está aquí Plantas y Sophie se traerá Jeo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe Motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae Toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Bunky Choi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría atacar al zombie gigante También los acompaña el lanza guisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Las nazis zombies el traerá Yeo no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol es mi planta favorita Ese girasol que aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Las nazis zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo no hay nada que temer De repente todo cambia acaba de suceder Un zombie se aproxima caminando lentamente Mil plantas lo atacan pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier Acaso habrá algo que los pueda detener Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante que aparece de la nada Y todas mis plantas ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros y un poco de locura Yeo Yerena nos trae animaciones Para que vivamos emociones El juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Yeo no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguantó hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Bungi Choi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña el lanza guisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Plantas y zombies se traerá Yeo no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol es mi planta favorita Ese girasol que aguantó hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Plantas y zombies se traerá La era Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horta Zombies por doquier ¿Acaso no habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Yeo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí Plantas y zombies El traerá Yeo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Bokichoy se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña en lanza guisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y Sophie se traerá Jeho no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol es mi planta favorita Ese girasol que aguantó hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y Zombie se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Jeho Yerena nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y Zombie se traerá Jeho no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen En mi patio se libra una épica batalla Tengo un jalapeño que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado muchos zombies aparecen Bong Choy se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña el lanzaguisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Que uno pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol que aguanto hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Geo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Yerena Que uno pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi plata favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá 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 Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio Se libera una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bong Joi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levanta Las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla Ya Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Jeho no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Jeho Yerena nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Jeho Yerena esta aquí Plantas y zombies el traerá Jeho no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bong Joi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena esta aquí La nazi zombie se traerá Geo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú El nos trae toda una maravilla Millones se visitan Sin duda el girasol Es mi plata favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena esta aquí La nazi zombie se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Geo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies Él traerá Geo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Ya aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bungi Choi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña El lanza guisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla ya 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 Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies el traerá Que uno pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá 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 Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies el traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Geo Yerena nos trae animaciones Para que vivamos emociones Con un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies el traerá Yerena Geo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá 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 En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bunky Choi se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuezcas caras rabias Ganarán esta batalla Ya Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Yeo no pensaba que su animación tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol es mi planta favorita Ese girasol que aguantó hasta el final Espero que la serie no se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso no habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Sé que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebros Y un poco de locura Yeo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Que nos trae diversión Yeo Yerena Está aquí Plantas y zombies Él traerá Yeo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguantó hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bokichoy se recupera A girasol Se le ocurre una idea Volar y atacar Al zombie gigante También los acompaña El lanza guisante Mis plantas son muy sabias Se levantan Las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla Ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena Está aquí Plantas y zombies Se traerá Geo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies se traerá Un girasol que canta No tiene nada raro Aunque solo sea una planta Todo parece estar tranquilo No hay nada que temer De repente todo cambia Acaba de suceder Un zombie se aproxima Caminando lentamente Mis plantas lo atacan Pero es muy resistente Se acerca una horda Zombies por doquier ¿Acaso habrá algo Que los pueda detener? Hay zombies bailarines Zombies voladores Hay zombies atletas Y zombies nadadores Un zombie gigante Que aparece de la nada Y todas mis plantas Ahora están muy asustadas Plantas contra zombies Una terrorífica aventura Llena de cerebro Así un poco de locura Geo Yerena Nos trae animaciones Para que vivamos emociones Con un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Geo Yerena está aquí Plantas y zombies Se traerá Geo no pensaba Que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda Eso debe motivarlo cada día Desde el Perú Él nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja Y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen En mi patio se libra Una épica batalla Tengo un jalapeño Que se enoja Y estalla Mis plantas crecen Mientras del otro lado Muchos zombies aparecen Bokichoy se recupera Bokichoy se recupera A girasol se le ocurre una idea Volaría a atacar al zombie gigante También los acompaña En lanzaguisantes Mis plantas son muy sabias Se levantan las nuestras caras rabias Ganarán esta batalla ya Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí La nazi Sophie se el traerá Yeo no pensaba que su animación Tan lejos llegaría Y que tanto público tendría Sin duda eso debe motivarlo cada día Desde el Perú El nos trae toda una maravilla Millones de visitas Sin duda el girasol Es mi planta favorita Ese girasol Que aguanto hasta el final Espero que la serie No se vaya a terminar Yo se que volverá Yo se que volverá Como un juego comenzó En serie se convirtió Los zombies están ya Esperando en el jardín Un canal de animación Que nos trae diversión Yeo Yerena esta aquí La nazi Zombie se el traerá